¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Killer y estamos de vuelta con las épicas aventuras de nuestro nórdico favorito, Angroden Valheim Hoy vamos a ir al pantano, estamos preparados y vamos a ir al pantano Estuve grabando ya lo del pantano, pero o grabé 10 minutos enseñando la nueva base y todo No, vamos directamente al pantano ya Estoy a la doble pantano y os voy a enseñar todo lo que tengo, voy a hacer un breve resumen Y luego ya os enseño la casa Primero vamos a ir a por el pantano, a bichear un poquillo y luego vamos a ir a la casa Y nada, vamos, vamos para adentro Bueno, a ver, os explico, estoy aquí encondido, vale, porque me encondí para dejarlo aquí, el personaje A ver, ¿qué pasa? Está siendo, ahora, que estaba cargando Aquí al lado, pero creo que se va a ser de noche En el caso de que estamos al lado del pantano, ya tengo opciones para el veneno Me he hecho, me he hecho el set de, lo diré, de bronce, tengo un montón de vida, sobre todo el veneno, es lo que importa Y nada, ir al pantano Se pasa de noche, no me gustaría ir al pantano de noche Porque salen enemigos muy con su madre Y no sé cómo de noche, si yo cuando viniera el día, mismo por el tiempo, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Bueno, vamos al cano y a ver, para ir picheando y preparar el camino Porque hay que preparar el camino para no pillar el agua, los mayores Pues las sanguijualas, vamos para allá Yo lo que hago para preparar el camino es esto Porque hay unas sanguijualas que ocupen el veneno Y aunque tengo el antiveneno, que dura 10 minutos, pero no es tampoco cuestión de jugándola, ¿no? Yo en cuanto entre, y veamos un poquito cómo va el tema, pues ya vamos en lo que es, eso, pues vamos Y no soy así, de precavido O de tonto, ¿ves? Es que se va a pasar el tiempo, claro Es que como, iba bien de descansar, pero como De hace un día para otro, se ve que el tiempo pasa distinto Y demás Pero bueno, vamos a preparar esto, voy a la casa, duermos Y nos vamos aquí a grabar de nuevo, ¿vale? Por lo mismo ahora os enseño en la casa Bueno, al final sí he entrado, ¿sabéis? Aunque se pasa de noche, sí he entrado Estoy viendo este árbol, que no sé para qué vale No os voy a engañar Vale, no sé si se puede talar, no se puede talar No sé si es, si es decorado Vamos, no tengo ni idea No tengo ni idea de lo que es esto, la verdad Pero bueno, en el caso que, tampoco es para tanto el pantano No sé Eso creo, corteza ancestral También Lo que, lo suyo es coger todo lo posible para Abrir nuevas Nuevas construcciones Vamos, nuevas cosillas para construir Es la idea Para ver Todo lo que podamos construir Para mejorar Porque aquí lo que mola es Aquí lo que hay que pillar es chatarra O que quiero chatarra Era No hay cual Metal Mira, ahí huela A la mierda Que macho voy a ir, no pasa nada Me he hecho eso Que supuestamente Supuestamente me debería de Me debería de proteger un montón del veneno Y no protege tanto Sabéis Pero bueno Vámonos Bueno, vámonos para casa A pillar a fuerza Porque aquí no puedo Además, ya se ha hecho de noche Vámonos para casa Bueno, pues ya hemos descansado Vale Os voy a enseñar la casita en nada Este sería el salón El gran salón Me, sí Es que tengo que decirlo Me Me he pasado con la Con la Con las dimensiones Los mitos Pero vamos Mi idea es luego Expandir Que juego solo No sé para qué voy a expandirlo Mi idea era poner aquí todo Para construir Para guardarlo Pero al final he hecho otra cosa Estoy así Y aquí tengo esto Desordenadísimo Pero bueno El caso, el caso El caso es que ¿Por qué salimos fuera? Aquí tengo la zona De crafteo Donde tengo para Para el cardero Para cocinar Aquí para fermentar Y hacer Lo de Veneno Vale La de La de Para resistir el veneno Que es muy necesario Para llegar al pantano Por cierto Aunque bueno No me ha Sí Me ha aguantado Supuestamente pone aquí El veneno te hace Ah, vale Menos daño Modificarte de daño Muy resistente Versus veneno Vale Que me hace muy resistente No me hace Inmune Me pone muy resistente Porque la verdad Que el veneno Quita tela Aquí para reparar Todo lo de cobre Y Bueno Y aquí toda la fundición Esto Eso va a ir cambiado Aquí voy a poner Aquí tengo A mis avejicas Y por aquí Pondré lo que sería Los cultivos Me he venido aquí Porque aquí tengo Un montón de materiales Como estáis viendo Un montón de cobre Que bueno Al final no va a usarlo Pero se va a ir usando Poco a poco Llanuras Pantano Aquí va pantano Y aquí montaña Seguramente De este pantano Me tendría que ir a este Pero creo que es que conecta Porque por aquí Creo que es que conecta Por aquí Pero ya vale De esta manera vamos a explorar Este pantano Y si vemos que es pequeñito No hay Lo que hay tiene que haber Que eso es la mazmorra Es uno Algo Que hay ahí Nos venimos a este El caso es que hoy El pantano Hay que explorarlo Sí o sí Y que más Pues bueno Aquí pondré el puerto Aquí pondré el puerto Está todo construido Con la idea De eso Que sea pues Eso Aquí aprendí Que la madera Se pudre En la intemperie Hay que poner el tejado Pero no se pudre Como que se rompe Sino que se queda A mitad de vida Porque yo aquí Va a ser un torreón También aprendí Que la La tacata de madera Son una mierda Y ahí hay que poner Esto Espera coño Hay que poner Ya me voy a trabajar A confundir Hay que poner Esto Las postres de tronco Para que aguante Mucho el peso Si no No aguanta el peso Absolutamente Nada Como veis Está todo hecho Con postres de tronco Para que aguante el peso Aquí está la Entra principal Que iba A venir por aquí Con el carro Para coger materiales Pero tonto de mí Que al final Le pongo por ahí Pero bueno Ya veré todo como lo hago Hay que ver un foso Que ya había aquí Que estoy aprovechando Por si alguno Algún troll viene Que no va a venir nadie Porque yo tengo todo limpio Y ya está Este es mi pequeño Castillo Vikingo Medieval Medio que ¿Vale? Bueno Vamos para el pantano Y nos vemos ya ahora Ahora que hay de día Y ya estamos descansados ¿Vale? A ver que tal Aquí tengo que hacer un puente No sé Para unirlo Y Me hace ilusión Que hacer un puente ¿Por qué no? Para decir He hecho un puente No sé Ya veré Ya veré Bueno Ya está Era Era una nota Mental Para que nada No sepáis Por si alguna vez veis un puente Es porque le he hecho Que me ha dado las ganas Al puente No porque la verdad Bueno bueno Vamos para allá Bueno pues Aquí estamos Ya sepa que son esas pútulas Ya sepa que son de árbol Ya me he informado Es una cosa que se recolecta Para fabricar un buen arco Y otra cosilla Pero claro Me hace falta mucho Y me hace falta hierro Metal Así que ahora mismo Y para cogerla Crea una escalera Y llegar Mira 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 No hay uno Voy a ponerme ya esto ¿Ve? No sé si es con el pico Que hago la Me va Me va a atacar Su mierda Vale Eso es Supuestamente el veneno Bueno sí Quita poco A ver Quita Pero quita poco Ahí está Aquí me he tenido Me he tenido De 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 La vaca Que quiero saber Esa hichita Anda Más víscera Bueno No se ve tan grande Como A ver Se ve grande Pero yo lo que quiero Es la mazmorra Voy a evitar Tocar Evita Mira ahí Eso yo no lo he hecho Eso está ahí Evitar tocar El agua Aunque tengo protección del veneno Pero bueno Miran eso que es como carne Ahí hay otro Draug Lo bueno que están Mi amigo Draug ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que vengo preparado ¿Eh? Semilla de nabo ¡Ah! Para plantar nabo ¡Qué guay! Siempre he querido plantar nabo Le digo plantar nabo Vamos a ver Eso es árbol, ¿no? Eso se ve que es decoración A ver esto Oye, a ver esto Nada Eso es la decoración He conseguido corteza milenaria Pero Me dejó fabricar Una hoguera grande Pero no sé qué uso ¿Es para tener un pedazo de hoguera? Vamos No os voy a engañar, ¿eh? Para acá ven A ver la mierda Ya no me dais miedo Ya no me dais miedo Aunque la verdad Que lo que me mató La otra vez fue un fantasma Bueno Fue la mezcla del fantasma La mezcla del Del veneno Fue la verdad Que fue mezcla de todo Luego aquí Pues ya está Yo morí mal antes Que había Porque Se ve que hay que realmente Un montón de barcos Que fueron donde yo morí Pero bueno Pantanico No era tampoco como para Eh, patan No era tampoco No era tampoco Para tanto Para tanto Que uno de mis seguidores Para tanto acero Dijo que iba a Entrar El juego Por el Por el pantano Pero tampoco Como para tirar No sé Ahí está ¿Qué pasa, amiguito? No corras Oye Si estáis por aquí ¿Es porque hay Lo que yo estoy buscando? ¿O es pura casualidad? ¿De qué estáis aquí Espaneados? Porque estoy buscando Una mazmorra Lo que no sé Es que están aquí Por pura casualidad O hay que estar por aquí Eso De todas maneras Ya se ve Que grande Para eso llevo la llave Encima No Aquí no está eso Eso creo yo que voy a Voy a tener que ir Al otro Al otro pantano Aquí hay Draug De tofeo Venga Dame Dame comida Bueno Aquí hay Por donde yo cruzo Para ir No hay Por donde yo cruzo Pero más o menos No hay Tampoco jamás ¿En serio? Ah Pues Voy a tirar La pluma Yo pregunto Sinjuela ¿Qué leche Hace Mordiendo Ahí? No sé Pues Nada chicos Vámonos A otro Pantano ¿No? Porque aquí estamos Viendo que no hay Nada interesante Ahí sí Está la madera Esa Que ahora vamos A fabricar la hoguera A ver Que hace la hoguera Grande Que la veamos Vale Pues Yo creo que ya está A ver Que para allá Hay más pantanos Pero que no No hay indicio De que haya Lo que yo estoy buscando Mira Hay una mierda Esa ¿Dónde está? Ahí está Me da más Que me he tomado Lo del veneno ¿Sabéis? Si no El tío Cae aquí Como Ahí está Mi barco Ahí está Mi barco Ahí fue Donde morí Es como Es como La niña curva Ahí fue Donde morí La secuela Esta Y no A la Mierda De una barita Vale Me quedo Sin comida Pues Vamos a ir Se ha hecho de noche No se puede haber hecho de noche ¿No? Porque estoy muy adentro Lodo Oye El lodo lo quiero El lodo lo quiero En serio El lodo lo quiero Y ahí hay otro drag Voy a matarlo Porque me da Para esa comida Y eso Si lo quiero Yo Eso si lo quiero Yo Vícero Para hacer Salsicha Vámonos Señores Venga Me salgo De aquí Del pantano Y ahora Seguimos Pues Cuando estemos Pues En tierra firme Yo que sé Vale Venga Ahora Ahora nos vemos Si no Si no muero Vaya lío En el que me acabo de meter Vaya lío En el que me acabo de meter Se ha hecho de noche Súper de noche Y estoy rodeado De De Gris sucio Me voy Me voy Me voy Me voy corriendo Venga Se ha hecho de noche Muy rápido Me voy Porque hay demasiado Y tampoco no me dan Ítenme que me hagan falta Así que No venga No vamos Vamos para casa A dormir Bueno Ya nos hemos despertado Y vamos a recuento De lo que hemos pillado Hemos pillado Vicosidad Huele a pez fermentado Que es lo de El gulk Que es como se dice en inglés Que es para fabricar Lo que hay que fabricar Bueno Fabricar una Una cosa Lodo Que no sé para qué vale el lodo Para qué lo quiere Ni idea Semilla enabo Que vamos a cultivarla Para ver Enabo Para si podemos cocinar Algo Que me cae la pena Pues mira Y Bolsa de sangre Que es una sinjuela Esto vale para fabricar La poción Con resistencia A lo frío Que no hará falta Para ir al siguiente Bioma Que hay en la montaña Y después de la montaña Viene Esto Lo diré La zanura Bien Para poder usar Esto hace falta Carne Carne Así que vamos A ir en nada Voy a ir Voy a cultivar eso Y voy a ir a por carne Vamos a hacerlo fuera de cámara Para que no estéis aquí chupándome Como hago yo todo eso Doctoría la verdad Y también vamos a investigar Para qué vale la hoguera grande Porque ahora Ya me he tomado una mierda Esa sin cara Porque puedo fabricar Esto Hoguera grande Esto No sé para qué Será por el simple hecho De tener un pedazo de hoguera Decir Mira qué pedazo de hoguera tengo No sé Pero Vamos a ver Eso Para que vale La hoguera grande Y ya está Ahora nos vemos Bueno Vamos a construir La La hoguera esta Para ver Para que vale Oh ya está Un fuego Ah ¿Puedo quemar cosas? Por ejemplo La piedra ¿Puedo quemar la piedra? Vale Puedo quemar O sea Vamos a quemar Esto Pues ya está Hombre Esto mola Para ser un torreón Y que se vea el fuego Dele lejos Pero lo veo un poco Ñe ¿Están contenta? Vale Digo A ver si el fuego La va a asustar No creo que eso sea tan Bueno pues ya está chicos Vamos a ir a Vio ya se me salchicha Y nos vamos En el pantano Bueno ya estamos aquí Voy Con mucha vida Y voy Me encuentro aquí esto Perfecto Mira para poder Formearlo No es La mamorra Del pantano Sabéis Pero no Es Una cámara funeraria Que bueno Que se puede formear Para consigo Vamos a apuntarla Aquí Mazmorra Yo pongo mazmorra Yo ya me entiendo Lo que es Y ya está Bueno vamos a entrar Al pantano Vamos a ver Lo que hay Y Nuestro objetivo Encontrar La mazmorra Del pantano Que no me acuerdo Como se llama Para poder usar Otra llave Y poder conseguir Metal El objetivo Del pantano Es conseguir Metal Para poder Hacer la cantera Trabajar La piedra Etc 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 Ese es el verdadero Objetivo del pantano Y bueno Y para ello Pues vamos Pando ya Una poción De esta Y A darle caña Con mucho cuidado Y ya está No nos queda otra Más mejor aquí Que lo veáis Me voy a parar De seguro Sabéis Porque aquí Este Este es ese grande Este pantano No es ese grande Pero tengo Que encontrar Eso sí o sí Lo bueno Es que tengo Mucha vida Tengo las pociones Tengo Un equipo Decent Allí Allí está al final Ya lo he visto Y ahí hay otro Creo que sí Vamos Y para allá Me pillase más cerca Mira, 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 mira Ese No Ese Para saber Dónde está El El boss Hay abeja Y eso Qué polla ¿Eh? Vamos a Morir Vamos a Morir Whoa Ha ¡Gracias! ¿Me dais? ¿No me dais? Pues yo sí lo voy a dar ¿Para qué no salgan, sabéis? Ahora sí Venga Al que me detengo es al Elite El Elite es al que más le temo porque tiene pinta de ser fortote El otro mierda Y menos mal que llevo flashe de Shilax, ¿sabéis? Que hace un poco más de pupa ¡Vamos! ¡Tacame! 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 ¡Ja! Y esto es para saber dónde está el otro boss Aquí está ¡Tuétano! Le hay que tengo que atraparse para ir a por el mierda ese Pero bueno, ya está ¿Qué hay aquí? Flecha ponzoñosa ¡Hostia! Pues mira Y hueso pálido Hueso gigante, mundoso Matira nuevo Pues... ¿Y eso de ahí qué? ¿Eh? ¡Uh! Mira, eso no salen A ver Aquí Voy a poner un portal Aquí Llamarlo pantano Porque lo veo esto muy, 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 muy Y por si muero Poder venir rápidamente a por todo Yo creo que esto como avanzadilla Está bien Le he dado algo ¡Uy! Pa' acá ven ¡Jude! Pues creía que esto era lo que yo estoy buscando ¿Puedo taparlo? No voy a construir ahora mismo Ah, no puedo taparlo Pues muy bien Sí, ahí está Eso era lo que yo quiero Yo creo que lo más sabio Es coger Y hacernos aquí ya el Hacernos aquí el portal Antes de que se vuelva Antes de que se haga de noche Porque de noche salen los fantasmas Y hace mucha pupa aquí Así que Amiguitos Ya hemos visto El pantano Ya hemos localizado Nuestro objetivo Que está ahí enfrente Y obviamente Está ahí Vamos a tomar nota Ahí Vamos a ponerlo así Mazmorra Así que chavales En el siguiente episodio Vamos a ver Esto Vamos a ir a la mazmorra A ver si conseguimos metal Y fabricamos Por lo que hay que fabricar Yo por lo pronto Lo que voy a hacer Es crear aquí el portal Pa' que esté aquí Y no Bueno Y no Y eso Y antes que podía Podía haberlo creado Pero bueno Iré a por los materiales Me envolveré Y ahora vamos a crear el portal Así que chavales Ya sabéis En el próximo vídeo Veremos que ocurre en el pantano Gracias Un fuerte like Suscribiros Y hasta la próxima Chao